¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Estamos en un nuevo vídeo de Overwatch 2 y este es un vídeo informativo para deciros cuatro cositas que han ido saliendo estos últimos días, noticias, cositas que tienen que ver sobre todo con la beta del próximo 28 de junio que ya está aquí, casi llega, ya está aquí, ya la tenemos y sobre todo gente, es una beta que vais a poder probar prácticamente todos menos los usuarios de Nintendo Switch. Ya sabéis que, pues por motivos técnicos y demás, pues esta primera beta, digamos, de consola no estará para Nintendo Switch. ¿Y por qué digo que todos los demás sí podemos probarla? Porque esta beta es garantizada si os registráis, gente, que esto mucha gente no lo sabe, pero la beta empieza en tres días y es súper importante que os registréis, ¿vale? Tenéis el link en la descripción, muy muy facilito, que os registréis porque os la van a dar sí o sí. Así es, Blizzard lo ha confirmado, todo el mundo que se registre acabará teniendo acceso a la beta como muy tarde el 14 de julio, teniendo en cuenta, pues que la beta termina el 18 de julio mínimo, te van a garantizar cuatro días de beta. Pero bueno, esto quiere decir que no te aseguran estar el primer día, es decir, el 28 de junio no está asegurado que te den el acceso si te registras, porque la única manera de tener acceso garantizado el 28 de junio es con el pack de observatorio. Como ya he comentado en varios vídeos, el pack de observatorio vale la pena siempre y cuando no te importe pagar por adelantado varios contenidos. Ya sabes que te incluye 2.000 monedas que equivalen a 20€, te incluye el pase de batalla de la primera temporada que equivale a 10€ y dos skins exclusivas. Aparte, si no tienes Overwatch 1, te da Overwatch 1 y aparte te da acceso a la beta. Si no te importa pagar por adelantado y pagar un pequeño extra por las skins y por el acceso a la beta, pues el pack de observatorio es una buena opción. Si quieres esperarte y quieres decidirlo más tarde cuando veas que a lo mejor no tienes la beta y demás, pues siempre puedes hacerlo porque creo que está disponible hasta el 4 de octubre. Bueno, una vez hecho este recordatorio, gente, porque quiero recordaros todas las opciones que tenéis para que no os lo perdáis porque me daría mucha lástima que vosotros que sois suscriptores del canal, que estáis aquí al pie del cañón apoyando contenido de Overwatch, os quedaréis sin acceso a la beta y quiero que lo tengáis todos. Pues ahora que hemos dicho un poquito refresco de todo esto, vamos con el post oficial de Blizzard en el que explican cuáles son los objetivos de esta beta y por qué tienen unos objetivos tan claros y además, pues también nos van a dar información de cositas que tendremos. Vamos a ver primero las cosas que tendremos en esta beta que no teníamos en la anterior. La beta, la beta número 2, a partir de ahora vamos a llamarla beta 2, incluye nuevo contenido como el mapa de Paraíso, que es el mapa de Rioja de Janeiro, un mapa híbrido que ya pudimos ver hace bastante tiempo pero que todavía no habíamos podido probar. También tenemos la nueva heroína, Junker Queen, que será un tanque, como ya sabéis, y ya hemos hablado bastante de ella en varios vídeos y la verdad es que me muero de ganas de probarla. Y por último tendremos algo que a mí me hace mucha ilusión y creo que es algo importante y es que tendremos ya los aspectos rediseñados de todos los héroes de Overwatch 2 y de Overwatch 1, gente. Es decir, tenemos a los 34 héroes que tendremos disponibles, los tendremos con los aspectos rediseñados. Podremos verlos en primera persona, ver cómo son las armas, ver cómo suenan todas las armas, que eso ya lo vimos, pero cómo interactúan las armas nuevas, porque ya habíamos visto que cambian bastante y tal, no sé si las podremos examinar, no sé si podremos hacer los gestos que salían en el tráiler, pero por lo menos veremos las nuevas armas y los nuevos aspectos. A diferencia de la primera beta, en esta segunda beta tendremos también partidas competitivas sin rango y esto, gente, es un notición, porque con las partidas rápidas la gente no juega muy en serio y si te quieres tomar seriamente la partida tampoco podías, porque terminaba muy rápido al ser solamente ataque o defensa. Además, se hacía súper aburrido, es más, yo me acabé aburriendo de la beta tres días después de jugarla, porque yo soy muy competitivo, a mí me gusta mucho rankear, ya lo veis, mi contenido principal es sobre competitivo, entonces que solo hubiera partidas rápidas me hacía un poco pesado. Así que lo que han hecho es fusionar un poco, digamos, la mentalidad de las partidas rápidas, es decir, si alguien se desconecta de la partida se podrá unir de nuevo o podrá unirse otra persona para rellenar el hueco, pero las partidas tendrán modo de ataque y defensa en los mapas en los que pueda estar el ataque y defensa y en otros mapas pues tendrán las normas competitivas como toca. Eso está muy bien, yo creo que hará que la gente se tome más en serio las partidas y ya si te busca partida por MMR, es decir, que te encuentras partidas con gente buena, ya será impresionante. Bueno, dichas las novedades de la beta, vamos con los objetivos que tiene Blizzard con esta beta, porque también son interesantes para saber cómo se diseña el juego y aparte hay un pequeño, bueno, un pequeño gran notición que tiene que ver con los DPS. Los primeros objetivos, objetivos de diseño y de balance, ¿vale? Nos hemos llevado aquí la primera sorpresa y es que la pasiva de los DPS del aumento del 10% de su velocidad se ha reemplazado por completo, es decir, se ha eliminado, ya no tendrán el aumento de velocidad y se ha cambiado por una nueva pasiva. Los héroes como Soldado y como Sombra, ¿vale? Que tenían unos aumentos de velocidad en Overwatch 1, ¿vale? Los van a tener también en Overwatch 2, van a tener la misma velocidad que en el 1. Entonces, ¿cuál es la nueva pasiva de los DPS, gente? Pues básicamente consiste en que al cambiar de héroe puedes conservar hasta un 30% de carga de ultimate. Es decir, vamos a poner un ejemplo, si estás jugando Tracer y tienes un 70% de ultimate, entonces si decides cambiarte, por ejemplo, a Genji, saldrás del spawn con Genji con un 30% ya de ultimate. Si haces lo mismo, pero en vez de tener un 70%, por ejemplo, tienes un 15%, pues pasará lo mismo, pero saldrás con un 15%. La cuestión es que el tope, el límite, está en el 30%. Habrá que testear esta nueva pasiva, pero sobre el papel suena muy interesante, ya que los DPS son el rol que más opciones tiene a la hora de cambiar y quien más necesita cambiar, ¿no? Porque básicamente tienes que jugar al counter pick. Incluir esta ventaja hará que te duela menos cambiarte para hacer counter a otro héroe y no sentir que estás malgastando ultimate. Habrá que probarlo, pero me parece una pasiva bastante equilibrada y que no supone un gran problema para el gameplay y para el resto de roles. Sobre todo, creo que es algo bueno para rangos bajos, donde a lo mejor la gente se quiere quedar el héroe cuando necesita cambiar, pero quiere quedárselo para usar su ultimate. Ahora a lo mejor, pues en rangos bajos duele menos cambiarte de héroe porque conservas un 30% de carga y puedes aprovecharlo para tu siguiente héroe. Dejando de lado los DPS, otra cosita que hemos sabido es que el mini rework de Moira llegará en esta beta, pero no el primer día, llegará un poquito más adelante en un parche. También en esta beta podremos probar los cambios a Symmetra, que no son un rework como tal, pero son bastantes cambios para que se adapte al 5 vs 5. Sobre todo, confirmaron en el preguntas y respuestas de otro día que Symmetra no volvería a ser support, que lo dejemos de preguntar, que se ve que mucha gente lo pregunta. A mí, sinceramente, me parece que Symmetra es un personaje que como Hawk va a ser bastante conflictivo en Overwatch 2 porque no creo que encaje muy bien en la forma que tiene de jugarse el juego, así que veremos a ver qué hacen, pero yo quizás incluso optaría porque le hicieran un rework completo al personaje. Pero bueno, ya veremos a ver con estos cambios cómo se adapta y lo podemos probar, eso es lo bueno. Y por último, los objetivos técnicos. Los objetivos técnicos en esta beta es básicamente, quieren probar la estabilidad de los servidores, la capacidad de los servidores, por eso nos dejarán entrar a todos los que nos apuntemos, y también quieren probar el crossplay entre plataformas, aunque ya está en Overwatch 1, quieren probarlo también en Overwatch 2. Pues si alguien tenía alguna duda, las normas del crossplay se mantienen las mismas que en Overwatch 1, los jugadores de consola por un lado y los jugadores de PC por otro lado. En caso de que jueguen juntos en un grupo jugadores de consola con jugadores de PC, entonces meterá a ese grupo en listas de partidas de PC y tendrán el aim assist desactivado en consola. Y por último, gente, sobre el servidor de LATAM, parece que tiene pinta de que va a haber servidor de LATAM, pero todavía no se ha confirmado. Yo creo que si quieren probar la estabilidad de los servidores, lo lógico es que pongan todos los servidores para probar que son estables, básicamente. Igualmente, no hay una confirmación oficial, no lo sabemos de manera oficial, pero creo que gente cercana a Blizzard, de los foros del servidor de Brasil y de Latinoamérica, creo que se huelen que sí va a haber servidor, eso espero, porque sería un palo muy grande que tuvierais que en Latinoamérica jugar a 130-150 de ping, no es lo suyo. Así que estas son todas las novedades que tenemos de estos días de cara a la beta. Yo creo que ya no va a salir nada más sobre Overwatch 2 hasta que ya empiece la beta, así que ya casi que nos veremos allí. Bueno, quizás suba un vídeo antes que ya veréis, que quizás os hace bastante gracia. Sin más, chicos, nos vemos en próximos vídeos, próximos directos en Twitch que tenéis en la descripción, ¿vale? Estaremos el día de la beta dándole súper a fuego, estaremos ahí a tope, celebrando que se abre la beta y que podemos volver a jugar a Overwatch 2. Y sin más, chicos, me despido, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!